A ver, te pillé. ¡Eh! Pero qué pa... Me cago en... ¿Qué haces? Quita, coño. Te estoy cazando. Cazando los cojones. Déjame que tengo mucho trabajo. Pero que te estoy cazando. Y dale con cazando. ¿Me quieres dejar en paz que tengo que hacer una madriguera y esta se tiembra ya a la vuelta de la esquina, hombre? Pero es que yo soy un perro y cazo, ¿sabes? Yo tengo que comer, hombre. Pues empieza comiéndome los huevos, payaso, que te arranco la cara bocado. Tú no estás bien de la cabeza, ¿eh? Efectivamente, así que mucho cuidado. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy volvemos con un divertido vídeo. O al menos... Eso voy a intentar. De mi sección... Tipos... De otakus. ¿Ya sabéis cómo funciona, verdad? Yo vengo a hablar... De una raza de otakus... Y nos vamos a leer... Un ratito... De ellos. Ya hemos hablado de las... Fuyoshis... Y de los... Furris. Y cada cual... Peor. Pues hoy le toca... A la raza... Más peligrosa... De todos. Los niños... Rata. Los niños rata son aquellos... Atakus cuyo coeficiente intelectual... No está muy desarrollado... Y sus inteligencias... Quedan bastante atrás... Son incapaces de aceptar una crítica... Hacia su anime favorito... Incluso si lo hace de forma irónica... Los... ¡Ajá, chá, chá, chá! ¡No, wa! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!